¡Hemos llegado a Batute! ¡Estamos listos! ¡La gente de Alianza Lima nos recibe así! La previa, el color y todos los detalles de la Alianza Cienciano en fútbol en América. Unirá la salsa con ritmo de reggaetón. ¡Panela! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Yo quiero la Navidad! ¡El muñeco lo dedique! ¡Y es que todos mis ratoncitos lo piden! ¡Todos mis ratoncitos lo quieren! ¡Es que será su fiel compañero, ratoncitos! ¡Los acompañará a comer! ¡Estará con ustedes en clase! ¡Papito, trata lo bonito que es el único que tengo! ¡Papito, ¿tú qué muñeco quieres esta Navidad? ¡Muñeco y Orderique! ¡Tú ratoncito! ¡El muñeco y Orderique! ¡Todos lo quieren! ¡No solamente mis ratoncitos! ¡También los grandes! ¡Mira, papito! ¿Tú qué muñequito quieres esta Navidad? ¡El muñeco y Orderique! ¡Oye, quiere mi muñeco! ¡Nuestro muñeco recibe pedidos internacionales! ¡Orderique Toys! ¡Orderique Toys! ¿Tú quieres por Navidad, hombre? ¡Puño a mi esposa, pero mi hijo quiere Orderique Toys! ¡De todas maneras, papito y Orderique Toys! ¡En todos los lugares donde vivas! ¿Qué tal, mi reina linda? ¿Cómo estamos? ¡Todo bien! ¿Desde dónde viene, reina? Barranco ¡Mirenita, ¿puedes colgar, por favor? ¿Con quién hablas, ratoncita? Con mi tía A ver, pásame a tu tía un ratito, por favor, ¿ya? Vamos a hablar ¡Mirenita, por favor, cuelgue porque estamos grabando, ya, mi reina! ¡Caca nos interrumpe la llamada! ¡Ya, mi reina! ¡Un besito a mi corazón! No te olvides de comprar los muñecos de Orderique ¡Esta navidad están rayando, ya, mi reina! ¿Cómo? ¡Me está pidiendo un lote de mil muñecos de Orderique! ¡Extraordinario, mi reina, me parece bien! Y no sabíamos que también en realidad nos acompañaba un faraón de la película La Momia No sabíamos que había también venido el sheriff de Marca Perú ¡Este tipo de negocio! ¡Viene de Perú, Nebraska! ¿Usted qué quiere? ¡Picaro! ¿Qué le dice un chinche a otro chinche? ¡¿Qué le dice?! ¡Te quiero chincheramente! ¿Qué nos vas a hacer, hermano? Voy a dar una demostración de rap para la gente de Alianza Lima ¡Papi, adelante! Ya, mira, entonces este aquí se empila Cuando yo improviso, hoy soy de Alianza Lima Hoy día vengo a dejar el grito y el corazón Porque este año, hermano, aquí salimos campeón No te pongas maricón, ¿qué estás haciendo? Entonces, improviso, yo lo estoy viendo Porque hoy día aquí, hermano y Mati, te ganamos Y al final de año, ya tú sabes que campeonamos ¡Bien! O sea que yo era parte de tu letra Claro, me inspiraste, pide, con ese bailecito Por ejemplo, si tuviéramos que crearle No sé, mira, acá nuestro amigo Papito Olindo, ven por acá, por favor, un ratito Él sigue celebrando el Día de los Muertos A ver, inspirate Vamos, dale, 3, 2, 1, va Ya, yo me inspiro porque yo hago a la gente Mira, yo improviso y también pongo el ambiente Un saludo aquí para el contingente Y también para mi causa Harry Potter de ambiente La verdad que a mí me encanta cuando un plan se realiza ¿Cómo estábamos, Aníbal? ¿Qué es de Murdoch, de Mario Barajú? ¿Qué es de Murdoch? ¿Qué es de Murdoch? Ah, están ahí en los ojos, ahí en el callao No sabía que también tenía Orderique Centaya Extra Large No sabíamos que había hecho un stop a sus conciertos Nos acompaña acá Tamara de Corazón Serrano ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tamarito? Viene acá, vengo para ver qué leas a la campeona Uy, papito lindo, estás bien feo, la verdad Ha llegado el momento de develar Y de saber quién está detrás de este personaje tan feo Vamos a ver A ver O sea, tú tienes máscara tras máscara tras máscara ¿Con quiénes ha venido, por favor? Ahí, con mi dos muchachas Ah, sus dos muchachas Ah, mira, ha venido las chicas, son la miniatura de Bartola y de... Y de estrella de Corazón Serrano Mi reina, ¿es tu fiel compañero? Yo quiero el muñeco de Orderique ¡Ya ya sé! Y va a decir todas las bondades que tiene mi muñeco, mi reina, ¿sí o no? Sí Un poquito más alegre, no podemos estar, ni... Si tú le cuentas chistecitos, se ríe como yo, mira Oye, mira, acá mi ratoncito tiene el look incluso de los chicos de la previa A lo máximo ¿Qué quieres, Noa? Yo quiero... ¡Acuérdate! Yo quiero el muñeco de Orderique ¡Es que todos mis ratoncitos me quieren cerca a ellos! ¡Ratoncito! ¡Oderique! ¡Es la voz del pueblo! ¡Es la voz de Dios! Tengo un chistecito calientito Antes la bienvenida nos acompaña Moroco Topo Está aquí con usted ¿Qué tal, Moroco? ¿Qué tal, Orderique? Pero no sé si alguien de este grupo se va a sacrificar por mí para recibir el apanado No sé ¿Por qué, papito? Porque es tu hijo ¿Cómo que? ¿Cómo que es mi hijo? ¿Cómo que es mi hijo? ¿Cómo que es mi hijo? No, papito, ya Orderique, tranquilo, ya A ver, pero papi, ¿tú cuántos años tienes? Quince No, a los menores tampoco se les apana Al gritón vamos a traerlo para acá Lo fregué, hijito, lo fregué ¿Ustedes saben qué significa Chicago? ¡Sí! Significa, pues, que estoy bien del estómago Que no estoy extrañido Yo quiero unir a la salsa Con ritmo del reggaetón A mí me llaman el ritmo de las calles Yo sí que le encuentro Yo quiero unir a la salsa Con ritmo del reggaetón Apoyo Señora Cataluña A la derecha A la derecha La trivia de fútbol en América Llegó gracias a Cristal te trae más hinchas que nunca Ok, la fecha número 10 del campeonato Tuvo 24 goles Y en este partido se marcaron 5 Y el árbitro, Luis Seminario Y Orderique con su muñeco Se puede ser millonario Pero no va a ser mi 5, creo Solo falta que haga su panetón ahora Con el tamaño de su cabeza Gonzalo, Gonzalo Gonzalo Repita de esa jugada que Gonzalo estaba hablando Hay que disfrutar esa jugada Esa guacha hay que disfrutarla Sí, no, no, no Hay que disfrutarla Ya no se ve, ¿no? Ya no se ve, ¿no? Es que no se ve No se ve Eso se veía con Román Con el que Es virtuo del partido acá Te encantaban esas actividades Pero es que ¿Sabes qué? Porque son productivas Productivas y para adelante No esas sosas Para atrás Esto es roja ¿A dónde es roja? No, no, definitivamente no No es roja Definitivamente no No es roja Y si el árbitro No se ve bien a jugar El comienzo Es amarilla para los dos Porque Costa primero se la deja Y Rivero se la devuelve Claudio Rivero En los casos Era tarjeta María Minuto 5 el partido Cosa extrañísima No siempre los entrenadores dicen Peguen los primeros 5 Que no pasa nada Ahora, después de la jugada Esta jugada El partido cae un vacío Porque Alianza también comienza a recibir Yo creo que siente miedo Que el árbitro le compense Claro, totalmente Y después Cueva hace esto Es un molazo de Cueva Ahora, yo me quedé anonadado Con el defensor de Cienciano Que le dejó a la jugada De manera pasmosa Pero igual Le gine muy bien Cueva Pero es el mérito Acerco es el defensor Y Alianza a partir de aquí Mete cuarta Mete quinta Y Chavos acabó Esto lo veíamos en Alianza antes ¿No? Jugás dentro del área No, eso no Pero ya no se juega más Al pelotazo central No, ya no había Por eso es que Sanguinete se vuelve a Guardiola Cuando se comentaba Sobre cómo jugaba Alianza Y se molestaban Que ahora no se han demostrado Lo contrario Ahí está Ahora, del gol ¿Qué le pueden decir? Un golazo Un golazo Con mucha facilidad Lógicamente En la marca del defensor Pero un golazo de Cueva Y sabes que es lo importante Que aparece Cueva Y le da la claridad A la Alianza Que hasta ese momento No lo encontraba Hace el gol Y a partir de ahí Alianza Y encuentra otro partido Aquí se acerca Cienciano Con Jiménez Pero bueno Aquí responde Fischer Guevara Que ya lleva Cuatro partidos consecutivos Sin recibir gol Ha entrado Y bueno Yo creo que le han generado Poco también es cierto Pero ha respondido Y Alianza Seguida Y entendí que con un 1-0 Y el partido se abre Se abre Se abre Este jugador Este partido Ha sido importante Para el torneo También Araujo Minuto 31 Una pelota que tiene que pelear Con más intensidad Y la gente es Cienciano Deja girar al jugador Centro de Cedrón Y buen cabezazo Enmigo Alianza encontró La respuesta Para una columna Vertebral importante Y a partir de ahí Todo el resto Se fue haciendo importante También desde el punto De vista colectivo Yo tengo una cosa Yo creo que es Araujo Es Cueva Es Cedrón Y es Costa El mismo Míguez Míguez también Pero a mí Esa más región Y cuando te entra Atoche Atoche entra a solucionarte Y ya no depende Tanto del huevo Que es Cienciano Exactamente Porque es más Mira Ya no le pierda Tantos pelotas No se acuerdan No se acuerdan De que es Cienciano Ahora es cierto ¿Cómo se entiende Lo de Cienciano? ¿Le choca el llano tal vez? No, no, no Simplemente que Simplemente que Cuando lo expulsan A Rivero A Rivero Que es uno de los jugadores Más importantes Que tiene en el medio campo En el terreno en general Ahí es donde Golazo Sí, golazo también Golazo de Pablo Míguez No saben replantear Con 10 gols Porque le viene rápido el gol Ok Es una buena sensación Le viene el gol A mí me queda la sensación Que con primero en la cancha Igual le ganaba Pero no así Ah, no así No, no, no Alianza fue Apabulló Realmente A un equipo A Cienciano Que cuando quiso defenderse Que cuando quiso defenderse No encontró cómo Y cuando quiso atacar Se descuidó atrás Y mira Terminaron llenando en la canasta ¿Qué va a decir el entrenador Sincero Hoy nos echaron mal A un jugador a los 5 minutos Sí, sin lugar a dudas Pero en ese momento Creo que faltó el replanteo Para jugar con 10 hombres Tal vez se quede en la bronca Le quede llamar a un jugador Tan temprano Pero es que no puedes Quedarte con la bronca así Bueno, alguna vez Alianza es penal Alianza es penal, ¿no? Sí Va a saberlo, ¿eh? Mira que Costa le mete la pierna Para chocar Va a saberlo de atrás, ¿eh? Pero parece penal Ojo, que no lo estoy criticando Acá al seminario Creo que esta pudo haber comprado Pudo haberse equivocado Se entiende Pero Costa le mete la pierna Para buscar un contacto Que la verdad Lo produce en realidad A veces hay que meter la pierna Para tener contacto No, pero es contrario Bueno, no sé bien esta jugada Ahí está Ibañez Como siempre Fierrazo al medio Estos disuelos son muy difíciles de controlar O sea, lo hacía 11 años Que Alianza Lima No hacía 4 goles en un primer tiempo Fue contra Atlético Universidad Ya por 2003 Y creo que es la goleada del año, ¿no? Para Alianza Le había metido 4 Me parece La diferencia De esta Alianza Con el otro Alianza Es que esta Alianza Todo el partido Intentó Ir para adelante Jugar, ponerla abajo En el segundo tiempo Y la diferencia Y la más con la pelota, ¿no? Pero la diferencia Entre el primer y segundo tiempo Fue que los 4 goles Le permiten a Alianza Empezar a manejar el partido regular Y a cuidar gente Para lo que se viene Pues para adelante Aquí no la puede meter Cero Pero si está atento Mauricio Lo que pasa es que Si le damos cuenta Antes renunciaba la pelota Antes renunciaba No, no Ahora pega Ahora pega Mira, mira Pero se la desvía el defensor A ver acá Mira La desvía el defensor Te das cuenta A Cedro Se le pasa por el trasero Claro El defensor la desvía Ahí la vamos a ver más clara Y se le pasa a Cedro O Cedro la desvía Creo que Cedro la desvía No, el defensor Alguna vez Mourinho dijo Yo me adapto Al estilo de cada país ¿Se habrá adaptado Sanguinetti Al estilo del fútbol peruano? Yo lo que creo Es que Sanguinetti Al tener un mal torneo Apertura con la